¿Qué cosa es eso? Es cigarro ¿Cómo se la hace? ¿Absorbe esto? ¿Qué cosa es eso? ¡Exitate! 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 ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Puedo distinguir el olor de las personas? ¿Sí? Ajá ¿Y yo a qué huelo? ¿Tú? ¿Qué zorra? Yo sé que ustedes han visto cosas lindas Pero no han visto nada lindo hasta que no ven a mi novia Con un ganchito Con un ganchito Evaluna, muestra el otro lado Otro ganchito, vea eso A ver, mi amor, de frente, te lo pido, por favor Que la gente vea lo bella que eres Jesucristo Jesucristo ¿Han visto cosas lindas, pero no han visto nada lindo Hasta que ven a mi novia Con un ganchito Tan hermosa Parece una niña chiquita ¿Cuántos años tienes? ¿Dos? ¿Camilita quieres montar en el columpio y yo te empujo? Ay, Camila, aporte ese bien o se la va a llevar el loquito Camila, ven y montamos aquí en el subibaja Ay, tan hermosa ¿Ves la ruta de tu colegio? Aquí te empaquí las oncecitas, mi amor Toma ¿Sala me le puede echar un ojito? Es que voy a ir a la tienda Una niña chiquita, chao Me la cuida, por favor Mi amor, no se me vaya a ir Por favor, puedes poner rondas infantiles para la niña Dicen, pío, pío, pío Cuando tienen a... Dicen, pío, pío, pío Dicen, pío, pío, pío It was at this moment he knew He fucked up ¿Vale? Dicen, pío ¿Vale? Dicen Dicen Ah, скорé Dicen Ah, adep Caz ¿Vale? ¡Qué hermoso! Sí, amor. ¡Párala, Juanjo! ¡Párala, Juanjo! ¡Párala, Juanjo! ¡Párala, Juanjo!